Bueno chicas y chicos, bienvenido un día más al canal de la familia, familia bombonazo y en el día de hoy, hacía ya muchos días que no grababa la compra semanal, quincenal, no sé cómo llamarla ¿Cuánto lo hemos gastado? 125 euros, lo digo ya, el Lidl, el Lidl Llevamos un poquito de todo, creo que bastantes bolsas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas más el agua, más la leche, más los pañales, así que creo que está muy, muy, muy bien a grosso modo, ahora las voy a abrir y os voy a enseñar todo lo que hemos comprado pues para esta nueva compra semanal o quincenal o lo que nos dure Si no te quieres perder lo que hemos comprado esta vez, quédate donde estáis, como se dice, dentro de vídeo Bueno chicas, voy a ir salando primero lo del congelado para que no se me, pues eso, se me descongele os enseño lo del frigorífico, lo del congelado primero y lo coloco Bueno, ni que decir tienen que estamos en la tercera ola de calor del verano y aquí estoy yo, con mi jarrita y mi, iba a decir mi agüita, pero no, es casera blanca, no os voy a engañar es casera blanca con hielo, súper, hiper, mega fresquita, que me encanta Así que nada, voy a empezar Bueno, lo primero que os enseño, las cosas que tengo por aquí es una bolsita de pañales de la talla 5 para Adriana que nos la han pedido en la guardia y le han comprado esta bolsita Luego, que más cositas hemos cogido La paca esta de 6 litros de... bueno, cada botella tiene 2 litros pero de 6 botellas de agua, que también nos la hemos traído Cosas, un paquete de leche No sé si esto pasa en todos los Lidl o solo en el mío que estaba la semi, la desnatada y la entera, pero todas con calcio O sea, no existían de las 3, desnatada, semi y entera, no había que no pusiese calcio No sé si es que todas la han cambiado y le han puesto sí o sí con calcio o es que en el mío estaba a ramblar la leche y solo quedaban las de calcio, no lo sé Pero es la primera vez que me pasa que no encuentro la leche así normal que no ponga calcio Todas ponían calcio Así que me he traído esa El paquete de 6 botellas Y ahora sí voy a coger lo del frigorífico Me traigo para acá esta bolsa Y me sale la pechuga de pavo final loncha Esta doble de doble blister Que trae 400 y... Sí, 2 de 200, pues en total 400 gramos El jamón serrano reserva, este si me acuerdo Tiene un precio de 3,20 o con 20 algo Y estaba con la bajada de precio de la APP 1,25€ y digo, ya está Trae 120 gramos y es jamón reserva curado O serrano reserva, como se llama Luego, los LK6 monitas estos de fresa Que ahora con la calor por la mañana a mi Adriana le encanta beberse uno de esos fresquitos De carne, cerdo a tacos Ese tiene... ¿Por el precio? No lo pone No lo pone El pollo si lo pone El tamaño es que quiere este Formato ahorro Sale a 5,59 el kilo de pollo Luego, hemos hecho también unas alitas de pollo Que sale a 4,06 el kilo Ahí podéis verlo, lo que es las alitas Y el contramuslo de huesado Que esto lo hemos comprado para hacerlo a la barbacoa Que nos apetece salir una noche en el patio y hacer barbacoa Podemos coger el contramuslo Que a la brasa queda riquísimo y súper jugoso Sale, sale el kilo a 6,99 Esto es un poquito más caro 6,99 el kilo Ya de huesado, limpio, sin piel ni nada Y para la barbacoa que acabo de comentar Pues hemos cogido este blister Que trae un poquito, pues una tira de chorizo Una de morcilla, una de tal Pues un poquito para Pues para barbacoa Que es solamente para nosotros Pero digo, con una ensalada, con un tomatillo picado Me apetece mucho Y digo, venga, vamos a hacer una noche barbacoa Lo coloco y os sigo enseñando Bueno, segunda bolsa de estas del frigo Aquí va a salir más cositas de pescado Burger de merluza y camarones También tenía bajadas de precios Las APP a un euro y algo Trae solamente dos burgers y son súper finitas Pero creo que tenía un precio de 1,99 Y había costado un euro 20 Tenía la bajada de precio esa Porque si no salía cada hamburguesa un euro Y me parecía carillo para lo que trae Pues nada, que es de merluza Y camarones ideal para hacerla a la plancha Solo vamos a hacer a las niñas esta noche Pues su vuelta y vuelta en la sartén Casi sin aceite 12 croquetas de bacalao Están buenísimas Porque ya las compramos para Semana Santa Hacerlas con, no sé, como se come el bacalao Y están tremendas Las probémos en Semana Santa Están tremendas Luego he cogido una de burger salmón y merluza Esta sí ha costado a su precio normal Que es 1,99 Esa sí ha salido 1 euro cada hamburguesa Hemos cogido langostino cocido Pone ahí que es del Ecuador Y trae medio kilito Esto por mí, mira que le encanta Como esta noche vamos a hacer hamburguesas de pescado Pues digo, pues con su langostino cocido Vamos a comer en plan temática pescado Pollo y pavo Picadito Carne pues para hacer hamburguesas Para carne picada Para la pasta Para lo que sea Y pues nada Que está muy bien Trae medio grillo Y es de pavo y pollo Otro jamón cocido Este extra de loncha Que trae 2 por 225 gramos Y ahora del congelado Verduras braseadas Que están muy ricas De esta marca De la marca Monisa Parrillada campestre Hemos cogido también De pisto Así pequeñito Braseado de verduras Que lo iba a echar un poquito de tomate Y es que te queda un pisto buenísimo Con un huevo frito Con un filetillo Que ahora con la pala Como que no te da tantas ganas de comer Por lo menos a mí se me quita el hambre Croquetas de pollo También hemos echado La otra grande bacalao Y hasta son de pollo Congelada Y también empanadillas de empanadillas de atún En plan de que dices Venga lo voy a echar corriendo a la freidora de aire Porque yo esto casi todo lo hago En la freidora de aire Que es más sano Pues eso Que es más rápido Más buenas están las que tú haces Pero eso es para sacarte de un apuro Por tener cosas en el congelador Y sacarte de un apuro Coloco esto en el congelador Y os sigo enseñando Siguiente bolsa Hemos cogido patatas A granel Grandecitas No cojo muchas Porque ahora con la calor Le salen como raíces Se ponen más feas antes Y me gusta coger las gustas Que vaya a gastar Luego hemos cogido una bolsita De manzanas de estas Que van así rojitas y mezcladas Y dos limones Dos limoncitos Más cosas Me sale la verdura Tres de cogollitos de lechuga ¿Estos son nestarina? Sí, nestarina Que está muy rica Fresquita del frigo Hemos cogido medio milito De cerezas Que estaban a 2,25€ 2,29€ Estaba bien No estaba mal Las uvas sin semillas Que estas son muy buenas Para mis niñas Yo lo que hago Es que para Adriana Se las corto Como si fuese en tiritas En vez de por la mitad Así en cuatro trozos Pero a lo largo No a lo ancho Para que se queden como finitas Y se las come con las manos Me encanta Luego he cogido Los dos únicos bollos Que había de Hogazas de pan 100% integral Pues los dos únicos que había Me los he traído yo Y los corto a tamaño mediano Para las tostadas Ese pan está tremendo Y es el más sano De toda la tienda de Lidl Y siempre que voy Justo hay dos bollos No sé si es que Cuando se venden esos dos Ponen otros dos Y no tienen más en disposición Pero siempre que voy La verdad es que da la casualidad Que queda o uno o dos Y me llevo siempre los que hay Tomatito en rama Durito Fresquito En el frigorífico Eso está buenísimo Esto también tenía bajada de precio En la APP Y se quedaba en 50 y algo céntimos De lentejas Un tarrito de lentejas Lo he echado Porque digo Eso siempre viene bien Como estaba muy bajo de precio Digo Pues a la lo echamos Alubia blanca Yo en verano Tanto las lentejas Como garbanzas Alubia blanca Ensaladas de verano Fresquita Me encanta Me encanta Y eso que tengo que cocinar Más caliente Por mi niña Por mi Yone Por mi Adriana Que ellas son más De comida pues típica No de inventar mucho Kiwi De fruta Luego he cogido Pimientos Que vienen ya Pues eso como en aceite Con su ajo Y tal Pimientos del piquillo Con ajo Ya vienen cortados En tiras Y lo mismo Fresquito Como una ensalada Así de pimiento de verano Con un filetillo A la plancha Y cualquier cosa Yo es que en verano Ya os digo Que se me cierra el hambre No se que me pasa He echado a dos De pimiento Los potitos que No se si os lo he enseñado Pero salen de estos De buenas noches De que vienen dos Por si salimos a la calle Necesitamos de urgencia Esto es un que Un Que le encanta Al bombón Le encanta a Erwin No me sale ahora el nombre Pero Bueno Todos sabemos Lo que es esa fruta Que no me sale Calabacín Lo utilizo mucho Para hacer Puré de calabacín O en verdura O hecho como patata Y De todas las maneras Está buenísimo Plátano de canaria Un pedazo de racimo Porque es que consume Mucho plátano Las niñas Un pepino Pequeñito Lo mismo con sal Y fresquito En el frigorífico Todo eso apetece mucho Una sandía No muy grande Que tenía Estaba creo que A 59 céntimos El kilo Que estaba muy bien Y un tarro de garbanzo Lo coloco Y os sigo enseñando Voy a tratarnos Porque es que esto es morir Y porque me he puesto La máquina de aire Madre mía Los 40 y tantos grados 12 huevos frescos De gallina Criadas en el suelo Tamaño Ekele Los más grandes Los de Ekele A mi por lo menos Siempre me suelen salir Dos yemas Dos yemas amarillas Pues sí Me salen así No sé por qué Será porque son muy grandes Luego vamos a comprar Un mix al natural De anacardo Y tal Fuente de fibra Fuente de omega 3 En fin Genial 200 gramos Tiene cierre fácil Para que no se caigan Muy bien Dos bolsas Esto lo he cogido Principalmente Las palmerillas Porque estaba En la app Lo tenían allí En la primera plana Conforme entraba Al supermercado Lo que tienen en oferta En la app Lo ponen allí Para que lo eches todo Si quieres ahorrar Todo lo que tienen Y son 24 palmeritas Y estaban a 60 y algo centimos Muy económicos Y digo Lo voy a echar Por eso Por echarlo Dos tabletas de chocolate 0% Azúcar Y negro Está muy bien Es la mijita de chocolate De dulce Que yo como por la mañana Pero lo necesito En la vida Cebolla frita Para la ensalada Por si te haces Un hot dog De esos Pero sobre todo Lo echamos en la ensalada Tortas de aceite De estas finitas De la cestera Le he cogido esto Para las niñas Que lo voy a meter En el frigorífico Ahora mismo Lo son de estos De chocolate negro Las tortitas de arroz Mejor que galletas Mejor que un bollo Mejor que un croissant Esto es mejor Falta comprarme Toallitas de maquillante Allí costaban 69 céntimos O 99 No me acuerdo Pero menos de un euro He comprado dos paquetes Y quería probarlas De la marca de allí Porque siempre Las compro en primar Pero como no Hace mucho que no voy Pues me había quedado Sin toallitas He querido comprar Esa Porque yo me desmaquillo Con mi rutina facial coreana Con mis productos de Yepoda Que me encantan Y con mis cosas Mi cepillo facial Y todo, todo, todo Pero esto pues Para si te sale un poco La raya Si te quieres limpiar Las manos Que te aplique el maquillaje Me limpio las manos Que la sombra Me limpio las manos Para luego no tocar los muebles Y poner estos los muebles blancos De mi tocador Pues marrones Contorno de ojos Me hacía falta Y he querido coger Este bio Salen 3,50€ 3,49€ Es 98% Ingredientes De origen natural Para pieles secas Y dice que lleva Colágeno Elastina Y aceite de nueces De madacadamia Fórmula sin microplástico Le dan Muy, muy, muy Buenas reseñas Muy buenas reseñas No sé dónde lo escuché Pero varias influencias Que era buenísimo Que tenía una calidad increíble Que para ser low cost Y de supermercado Pues que estaba muy bien El bio 100 bio antioxidantes Pues lo he querido probar Lo he querido probar Luego unas toallitas Para Adriana Que nos han pedido La guardia Tanto las toallitas Como los pañales Porque la estamos llevando La llevamos más tardecito Casi cerca de las 10 de la mañana Y la recogemos a la 1 Justo Come a las 12 y media Pues conforme come La recogemos Y ya se viene Y echamos aquí toda la tarde Y se echa su siesta Pero esa orilla Para no romperle la rutina Que sigan madrugando Y no acostándose muy tarde Nos viene genial Por lo menos ahora ya En este mes de julio Y luego ya en agosto descansaremos Pero el mes de julio Nos viene bien Que sigan con la rutina Y la estamos llevando Pan de 12 cereales De semillas Para las toallas De por la mañana Y pan Con cereales Este es de 12 semillas Y este es con cereales Luego no me puede faltar En el frigorífico En verano Tanto salmorejo Como gazpacho Cuando terminamos De gazpacho Compramos a la compra siguiente Salmorejo Cuando nos terminamos Para ir variando Y no cansarnos Pero siempre termos en el frío Porque un primer plato Un primer cuenquillo De consome Un primer vaso De gazpacho Y luego encima Tu filete Tu tomatillo Tu lechuguilla Tu lo que sea Yo no sé Ponerme en comentarios De que te ansois vosotros De que yo de toda la vida En verano adelgazo Porque se me cierra el entomago Porque con la calor Como esto Porque solo me apetecen Cuatro frutas Y cuatro cosas muy ligeras Y adelgazo Y hay otra gente Que le gustan mucho Los helados Que salen malas terrazas Que te comen una tapa Que te hara Una pizza Que hara Yo no sé qué Y engorda Yo soy del Te ande Que adelgazo Desde siempre Siempre en verano Adelgazaba 5 o 6 kilos Siempre 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 De toda la vida Ponerme en comentarios De que sois vosotros De adelgazado De engordar en verano Yo soy de adelgazar Luego en invierno Por el cafelillo Con la bizcocho El cafelillo Con no sé qué Y ahí pues ya recupero Lo del verano Pero en verano Suelo adelgazar Dos potitos Lo mismo de urgencia Por si tenemos que ir Para arriba o para abajo Y un par de tres Toallitas de estas Que son las que Los colores Son como tofos Foritos Que no me gustan Pero el tamaño Es perfecto Para aquí Para tenerlo En el fregadero Y bueno chicas Ya para terminar La última bolsita Me he traído Una lechuga De estas De cobollo Grande Un fregazuelo Que este no es mi favorito Ni mucho menos Pero estos baratos Baratos que salen A 70 céntimos 72 céntimos Para la cochera Para darle A los pipis De la perrita O para echar Rebajado con agua En los sumideros Para que siempre tengan agua Y no suban los olores Pues me viene bien Y me funciona Me hace el efecto Hemos echado dos Y estos son para la cochera Porque para todo eso Me sirve Luego para fregar El resto de la casa Me gustan los que huelen bien El de las tres brujas Y que abrillantan los suelos Pero los baratitos Los tenemos para abajo Melocotones Y dos peritas De estas grandes Los yogures estos Que le encantan A mi niña y al papá De diferentes sabores Y es que dice Que son sus favoritos Que son los que más Le gustan de sabor Luego me he echado Una cuñita De queso curado Pequeñita Los tomates cherry Estos estaban A 2,50 2,49 Que estaban Eran más caritos Que los otros Pero los que vienen así Con ramas Tienen un sabor increíble Y están buenísimos Las zanahorias Estas que son como Más naturales Y huelen más A zanahorias Los de Primeales En la marca El queso jabal Que no me puede faltar nunca 2,39 euros Ya ves el precio De memoria Hemos echado Dos paquetitos De queso jabal Un queso en polvo Para hacer alguna pasta Que hace mucho Que no hago pasta Y algún día caerá Y dos latas No las voy a sacar Dos latas De melocotón Y dos latas De piña En almigas No es Yo siempre la compro En su jugo natural Piña pues eso Es al natural Y luego He comprado El detergente Flor El original Con micro cápsulas De fragancia Frescor superior Con solo medio tapón Dura hasta 100 días De fragancia 80 lavados Suavizante Concentrado Yo siempre suelo comprar El azul Pero he olido este Allí estaba A 3 euros Con 29 Y huele Que si a mí me deja Esto lo es la ropa Maravillada Maravillada Así que me lo he traído No es de los más económicos Pero tampoco me parece mal De precio Para llevar El bote tan grande 80 lavados Y el de flor Es que me encanta Es que no puedo Con esto y un bizcocho Hemos terminado la compra Yo creo que está Bastante Bastante bien Por Os he dicho 125 127 Creo que 127 Se me ha quedado Con el descuento De la app Que me ha ahorrado Unos 2 euritos Tampoco ha sido mucho Porque no llevaba Mucho de los descuentos Nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que estéis pasando Un verano genial Pues eso Que estéis bajando a la playa Yendo a la piscina Aunque sea echándote agua En el patio de tu casa O que te peguen tus duchas En tu piso Pero que te refresques un poco Porque con estas olas de calor Madre mía Madre mía Madre mía Ya vamos por la tercera Y dicen que es la más calurosa De todas Pero seguro que vendrá Con otra en agosto Que será la más calurosa De todas Total Que esto no va a parar Hasta septiembre Yo haría así 30 de septiembre Colocando ya Todas las calabazas Y todas las piñas Que calor Cada vez me gusta Manos el verano Pero bueno También te lo pasas muy bien Fiestas del pueblo Bajar a la playa Etcétera 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 Así que nada No podemos quejarnos De nada Un besito para todas Que espero de verdad Y deseo que paséis Feliz verano Hagáis lo que hagáis Vayáis de vacaciones Estéis en vuestra casa Lo que sea Que intentéis Sobrellevarlo Lo mejor posible Lo más fresquitas posible Que nos vemos muy prontito En un siguiente vlog Que os quiero mucho Muchísimo Y un besazo ¡Chao!